Hoy haremos un delicioso pan nutritivo, no es 100% integral porque le vamos a agregar dos harinas más, pero es un pan que sale súper rico, muy esponjoso y les va a encantar. Y los ingredientes que vamos a necesitar son 2 tazas de harina integral, 1 taza de harina normal, 1 taza de harina de maíz tostado o puede ser cualquier harina de maíz, 1 huevo grande, 3 cucharadas de mantequilla, 1 cuarto de taza de ojuelón de avena o la puedes reemplazar con la avena común, 1 cucharada de sal, 1 cuarto de taza de semillas de linaza, aquí tengo 2 cucharadas de azúcar, por ahora voy a utilizar azúcar morena pero puede ser cualquier azúcar, 300 ml de agua tibia, recuerden que el agua debe estar tibia, no muy caliente, no muy fría para que nuestra levadura pueda actuar, y vamos a utilizar levadura seca o levadura granulada, 1 cucharada. Y adicionalmente voy a tener 1 cuarto de taza de harina, en este caso tengo la harina normal, ustedes pueden escoger de las 3 harinas, 1 cuarto de taza extra por si nos falte el momento del amasado. Así que con esto manos a la masa y empezamos, bienvenidos. Bien, lo primerísimo que vamos a hacer es poner a actuar nuestra levadura, voy a agregar el agua tibia, vamos a tomar 1 cucharada sopera de levadura granulada y las 2 cucharadas de azúcar. Dejamos actuar de 10 a 15 minutos, dependiendo la temperatura que hay en nuestra cocina. Mientras nuestra levadura actúa, yo voy a tamizar la harina, pero solo para oxigenar nuestra harina, porque no vamos a desechar el bagacito que queda aquí. Bueno, no me está quedando nada, mucho mejor. Ya no me ha quedado nada, pero ya tenemos oxigenada nuestra harina. Vamos a hacer lo mismo con la harina normal. Bueno, tampoco nos ha quedado mucha basurita, pero es importante que ciernamos las harinas para que se oxigenen. Y de pronto eliminamos también cualquier basurita que pueda estar allí. Vamos a hacer lo mismo con nuestra tercera harina, que es la harina de maíz. Esta sí me ha dejado un poquitín de residuos. Bien, las pueden tamizar a las 3 harinas juntas, pero yo lo quise hacer por separado para ver qué residuos me deja cada harina. Así que la única que me dejó residuos, pues fue nuestra harina de maíz. Así que en este punto vamos a recapitular. Tenemos un 50% de harina integral, 25% de harina normal y 25% de harina de maíz. Así que este no es un pan 100% integral, pero tiene un 75% de una buena calidad de harina. Así que va a ser un pan muy sabroso. Les prometo que les va a encantar este pan. Es muy esponjadito y muy delicioso. Por hoy solo cuento con linaza y con ojuelón de avena. Así que si ustedes tienen más semillas en casa, pues le pueden agregar. Yo lo he hecho con semillas de chía, con semillas de ajonjolí. Así que ustedes pueden utilizar cualquier semilla que tengan en casa. Son excelentes para este tipo de pan. Incluso para el pan blanco yo le he agregado semillas. Y así pues hacemos un pan más nutritivo. El día de hoy solo cuento con linaza o ojuelón de avena. Pero si ustedes tienen más semillas, pues se lo pueden agregar. Y ya que nuestra levadura está actuando, voy a empezar a agregar todos los ingredientes. Primero voy con las harinas. La harina normal. La harina de maíz. El huevo. La mantequilla que la he derretido un poquitín en el microondas, ya que en esta casa está haciendo muchísimo frío. Las semillas. Tengo, bueno pues, la avena no es semilla, es cereal. Y nuestra linaza. Por último la sal. Ahora sí, con las manos súper limpias, vamos manos a la masa. Siempre vamos a tener a la mano un poco de agua tibia, por si nos haga falta. En este punto le voy a agregar un cuarto de taza de harina normal. Una vez que nuestra masa ya ha formado, vamos a volcarla. Y la trabajamos durante 15 minutos. Miren, aquí no le he agregado absolutamente nada de harina. Todavía la masa es pegajosa. Así se comporta la harina integral. No le agreguen nada de harina, ya que si ustedes le siguen agregando harina, el pan les va a salir muy seco. Y no se les va a esponjar. Así que si se les pega mucho en las manos, en vez de agregarle harina, ustedes pueden untarse un poquitín de aceite. Yo no he tenido la necesidad de aumentarle nada, pero es preferible ponerse un poquito de aceite antes que seguirle agregando más harina a la masa. Listo, nuestra masa ha sido trabajada ya por 15 minutos. Vamos a formar una bolita y la dejamos reposar hasta que doble su tamaño. La cubrimos con un paño húmedo y esperamos aproximadamente 60 minutos. Nuestra masa ya ha leudado. Amasamos 2 minutos más. De esta manera. Ahora presiono los extremos. Los dejamos en reposo. De esta forma van a quedar todos nuestros bollitos de pan integral. Y para hacer un bollo grande voy a engrasar un molde pequeño. Por todas las paredes y la base. Y vamos a dejar reposar hasta que doble su tamaño. Una vez que han leudado nuestros panes, voy a barnizarles con huevo. Y les vamos a decorar con un poquito de ojuelón de avena. Y vamos a hornear hasta que nuestro pan esté doradito. Y aquí tenemos nuestro delicioso pancito integral. Y lo vamos a partir para que vean lo esponjadito que está. Súper esponjoso nuestro pancito integral. Así que prueba mi receta. Regálame un like. Y nos vemos hasta la próxima receta. ¡Buen provecho!